hola a todos bienvenidos a nuestro canal mundo ciudad jm en el vídeo de hoy abordaremos un tema de gran relevancia en el mundo empresarial el fraude del falso proveedor aprenderemos cómo funciona cómo identificarlo y lo más importante cómo protegernos de esta amenaza el fraude del falso proveedor es una técnica utilizada por estafadores que se hacen pasar por proveedores legítimos para engañar a las empresas y obtener dinero o bienes este tipo de fraude puede ocurrir de diversas maneras pero generalmente implica la suplantación de identidad de un proveedor conocido o la creación de una empresa ficticia para identificar este tipo de fraude es fundamental estar atentos a ciertas señales de alerta algunas de estas señales incluyen 1 cambios inesperados en la información del contacto del proveedor como número de teléfono o dirección de correo electrónico 2 solicitudes de pagos a cuentas bancarias que no son las habituales 3 inconsistencias en la documentación como facturas que no coinciden con los pedidos realizados 4 presiones para realizar pagos de manera urgente o inusual para protegernos de este tipo de fraude es recomendable seguir algunas prácticas 1 verificar siempre la identidad de los proveedores especialmente si se reciben cambios en la información del contacto 2 establecer procedimientos internos para la validación de pagos que incluyen la confirmación de datos con el proveedor original 3 capacitar al personal sobre los riesgos del fraude y cómo detectarlo 4 utilizar herramientas tecnológicas que ayuden a identificar transacciones sospechosas esperamos esta información les haya sido útil y que ahora tengan una mejor comprensión sobre cómo funciona el fraude del falso proveedor y cómo protegerse si les ha gustado este vídeo no olviden darle un like y suscribirse a nuestro canal de Mundo Seguridad JM para más contenido informativo no dudéis pasaros por nuestra página web Mundo Seguridad JM punto site gracias por acompañarnos y hasta la próxima Mundo Seguridad JM